Sinceramente, la población de Shatzan Bajo es lamentable. Si nos podemos dar cuenta que están sufriendo una pena. Desde las tormentas que han pasado, pues ha provocado muchísimo problema. Anteriormente, donde pasaba el río, no era así. Inclusive, hasta el barranco que observamos ahorita, pasaba una carretera vehicular. Pero lamentablemente ahorita, ni a pie no se puede pasar. Habían casas en la orilla. Se fueron, se cayeron. Y hay casas que están todavía en la orilla, pero ya abandonadas. Lamentamos mucho la situación. Pedimos la ayuda internacionales, tal vez con víveres, con unas ropas o algo que les nazca en el corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!